Estamos cerrando las últimas semanas del año 2020 y preparamos para ustedes un resumen de la segunda temporada de Paradigmas de la Igualdad, la cual estuvo dedicada a la educación y entrevistamos a mujeres docentes de distintos ámbitos y niveles educativos, con amplia trayectoria para reflexionar por qué la educación sigue siendo un reto y la oportunidad para reducir las brechas de desigualdad. En el primer programa entrevistamos a una mujer entrañable, la maestra Julia Lavariega Mijangos, quien es supervisora en el nivel de educación especial de educación básica y profundizamos en la inclusión o educación inclusiva, sus impresiones al percibir las desigualdades en el ejercicio docente. Ella nos hizo una recomendación para inspirar la educación con perspectiva de inclusión. A mí me gustaría mucho que tuvieran o que se den la oportunidad de ver una película que se llama Estrellas en la Tierra. Es una película hindú y refleja tal cual lo que pasa con los alumnos o alumnas que tienen alguna situación que requiere de más apoyos. Entonces, ¿cómo lo toma la familia? Porque a veces mamá y papá hacen, de verdad, lo hacen desde su amor, desde su corazón, buscarle las ayudas, pero a veces no van a los lugares más apropiados. A veces los traen, a veces nosotros como docentes también no estamos bien informados y lejos de ayudarlos, los confundimos más. Y mientras todo eso pasa, el hijo, la hija están padeciendo de verdad situaciones muy complicadas. Con los docentes pasa lo mismo, ¿no? Entonces, esa película de verdad está muy bonita. Creo que sí nos haría muy bien verla a docentes, a papás, mamás, abuelos, abuelas, a todo el mundo. Pues vamos a quedarnos con esta recomendación de esta película. En la segunda entrevista nos encontramos con la maestra María Chiñas, quien ha impartido clases y dirigido espacios de formación de docentes, psicólogos y psicólogas a nivel superior. Sus experiencias y hallazgos de investigación acerca de las desigualdades y ventajas sobre ser estudiante en las comunidades rurales respecto a las urbanas, los retos de la educación en la pandemia. Ella también nos dejó una recomendación de un poema hecho canción. Hay momentos en la vida que lo que necesita uno es inspirarse, ¿no? Entonces, vamos a inspirar la igualdad, la inclusión, con una recomendación para cerrar esta entrevista de nuestra invitada. ¿Cómo podemos inspirarnos? Sí, gracias. Te comentaba anteriormente que, bueno, soy súper fan de un cantautor español, que es Víctor Manuel, seguramente lo conocerán. Y si no, pues acérquense, porque además tiene una voz así preciosa, ¿no? Y entonces él tiene una canción que canta, que se llama La Mujer de Humo, ¿no? Es una canción, La Mujer de Humo. Pero te comentaba que en especial un párrafo, y quizá el párrafo final, él va describiendo a lo largo de la canción a una mujer, ¿no? Que es de lluvia, que, ¿no? Esto. Pero al final, a mí me encanta esa canción, porque yo creo que en la sociedad, ¿no? Este, y muchos, muchos hombres, sobre todo, se enfrentan a esto, ¿no? Que también ahí es muy, bueno, actualmente se está estudiando mucho, ¿no? De esto, de cómo se hacen hombres, ¿no? De toda esta cuestión. Pero bueno, vámonos al poema. Porque una mujer de lluvia, no hay manera de secarla, si no sabes por qué llora, mucho menos porque escampa. Más adelante pudimos dialogar desde Puerto Escondido con la maestra Asela Cortés, quien ha sido docente y directora de Educación Básica, y ahora con su familia emprendió una escuela de educación particular en la costa oaxaqueña. Sus experiencias de los retos que han vivido las y los docentes para adaptar sus contenidos y enseñanzas durante la pandemia, nos dejaron grandes reflexiones, sobre todo por qué la vocación es tan importante en el proceso educativo. También nos compartió una muy buena recomendación para seguir haciendo de la educación un camino a la igualdad. Que nos deje nuestra entrevistada una recomendación para inspirar desde, puede ser, la vocación docente, la inclusión o la igualdad. Hay unos textos de Jaime Sabines, poeta Chiapaneco, de pájaros, como pájaros perdidos, y tengo unos que sí llegan al alma por la situación que vive nuestra gente, pero que también son una esperanza y para la igualdad son una esperanza para mejorar y para crecer. Dice, te dicen descuidado porque ellos están acostumbrados a los jardines, no a la selva. Más que triste es sucia, la pobreza ensucia la casa, la cama, el cuerpo, el alma. Como ahora no hay maestros ni alumnos, el alumno preguntó a la pared, ¿qué es la sabiduría? Y la pared se hizo transparente. Esa es una parte de las cosas que nos lastiman, que nos duelen. Pero luego empieza a caminar, todo es cuestión de que empieces a caminar. ¿Qué muro podrás detener al paralítico? ¿Qué abismo? ¿Qué hermosa es la vida? ¿Cómo nos despoja todos los días? ¿Cómo nos arruina implacablemente? Pero ¿cómo nos enriquece sin cesar? Bueno, es un análisis de la realidad que vivimos o que vive nuestra gente, nuestros niños, pero también es la parte que los alienta a seguir buscando, a seguir haciendo, los maestros de nuestra trinchera. A mí me gusta mucho un pensamiento de Rú García que dice, nada cambia en educación si no cambia la mente y el corazón de los maestros. Nosotros los maestros podemos hacer la diferencia para que esto cambie, mejore y el desarrollo humano se dé como debe ser. En este programa, la maestra Araceli Santiago nos compartió sus experiencias como docente desde la llegada a Oaxaca de las primeras políticas públicas de educación integrativa, ahora educación inclusiva. Su visión desde distintos espacios en la educación pública, como directiva, como tomadora de decisiones y como maestra frente a grupo. Ella también nos dejó una recomendación para reflexionar sobre las desigualdades en la educación. Aquí me gustaría compartirles esto que a continuación les voy a platicar, porque creo que podría inspirarnos a hacer todo lo que podamos, todo lo que esté en nuestras manos para seguir trabajando sobre esto. Y es hablar y recordar brevemente lo que es el efecto Mateo en educación, donde el psicólogo canadiense que acuñó este término, esta situación, pues nos hace referencia o una analogía al Evangelio según San Mateo. Sabemos que Jesús enseñaba a sus seguidores por medio de parábolas. Y en una de ellas termina diciendo, al que tiene se le dará más y tendrá cada vez más, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene le será quitado. Entonces, es algo muy fuerte que nos dice, y que en educación este efecto Mateo nos diría, o nos está diciendo ya, al que tiene más oportunidades, más recursos, más medios para salir adelante, se le va a hacer más fácil y va a seguir ascendiendo. Pero al que tiene esas limitaciones, al que no tiene recursos, no tiene apoyos, no cuenta con un soporte familiar importante, hasta lo poco que tiene, se le va a ir complicando. Entonces, creo que sí es algo muy importante para reflexionar lo que podemos hacer cada uno como individuos, como sociedad, para tratar de que este efecto no se ve. Para cerrar la segunda temporada, pudimos compartir con la maestra, soprano, artista extraordinaria, oaxaqueña, Maribel Santiago. Ella nos compartió sus experiencias desde la Casa de la Cultura Oaxaqueña y como maestra de educación artística, porque consideramos que la educación y la formación artística es fundamental en el desarrollo y formación de habilidades de todos los seres humanos, pero sobre todo cuando se le aplica un enfoque de igualdad. En cuanto a algo que genere inspiración, yo creo que la música es universal porque el lenguaje es la música en sí, más que el texto, nos refiere lo que nos hace sentir. Voy a interpretar, ¿por qué? Porque también es una, es algo que a veces cuando escuchan la ópera, los chicos en general, las personas en general dicen, ¿y yo podría hacer eso? Y claro que todos podemos, todos podemos, están nuestras capacidades, todos tenemos un par de cuerdas vocales, todos tenemos el instrumento que es nuestro cuerpo, y a veces nos da como la, ¿a poco sí puedo? Sí, sí podemos. Voy a interpretar un fragmentito, pero que es muy hermoso, de una pieza que representa a la ópera de pronto, es de la ópera tosca de Giacomo Cuccini. ¡Suscríbete al canal! 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 Agradecemos que nos hayan acompañado este año en dos series de Paradigmas de la Igualdad, porque todos los caminos que ustedes transiten deberían ser más igualitarios, si queremos un mundo con menos brechas de desigualdad. Espero que estas entrevistas nos hayan inspirado a encontrar ideas, pero sobre todo a realizar acciones para construir la igualdad. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!